ah cuando te han reanimado con la piedra sin llamarita cuando te han reanimado con la piedra sin llamarita te han reanimado al tope de vida no se ha recuperado ahí está ahí viene todo como ya han puesto una mina a ver nos vemos escoria qué lío y eso no nos cae mira que te tiras virtuelos rata ahí ponen muchas minas están matando ahí está bajando las escaleras están me he dado la cabeza 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 te he muerto casi buena a ver a los palitos eh para donde vamos ahora para donde vamos señores Antonio es el capitán el que lleva la gorra yo soy el coronel Amokini vete pa'ca coronel coronel es el pecho por abajo me salto mira aquí la plaza la plaza por arriba eh derecha Antonio derecha la lumbecina el de zombrero el de zombrero el de la oreja el de la oreja me ha matado a Antonio tío cargatelo cuando pueda buena killy me puedes salvar ahí perfecto ostia te han cargado el tiro si toma gracias perfecto espérate que le tiene otro que le tiene otro no vale cuanto puedes tirar tolio esperando adiós hay un puñado de gente ahí eh uuuu todo donde he muerto ya hay uno derribado eh ha morido una granada una granada una granada que diga va yo animarme que diga va yo voy para allá voy para allá voy 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 tío me quedo aquí dale a que dale a que dale a que y muere mira que como saca ahí como una rata ¡Visto! ¡Antonio! ¡Jajajajajajajajajajajajajajaja! ¡Vamoooooo! ¡Dios! otra vez me he tupado maldita sea ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Que me matas! ¡Vamulo! ¡Vamulo! ¡Cuidado! ¡Derecho! ¡Franco derecho! ¡Franco derecho! ¡Vamoo! No tengo que retirar con el ídolo eh hay otro izquierda izquierda ¡Iquierda! por aquí no seguimos aquí por los campos de los naraos a ver qué hay por ahí en el campo de los naraos hay uno y la plaza según gordito aquí en la plaza venga no te muevas que para no te muevas vamos vamos a lego lego en la escalera en la escalera y en la casilla en el corte en el corte o está aquí ni para arriba está matado amor el matón ¡Vamos! ¡Vámonos! La asistencia de matón, ¿eh? Venís a jugar el diesel ¡Ja, ja, ja! ¡Antonio! Venga, me saco a mi gordo también de fresco ¡Vamos! ¡Vamos, gordito! Ahí es de arriba a uno y arriba ¡Perfecto, vámonos! ¿Tú ven los gordos ahí, niño? En la plaza, en la plaza ¡Adi, adi! No. Siento de brazo. No. ¿Qué le cubre? Venga, vamos. Slice. ¡Vamos! Y arriba, níguete, níguete. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No le va a asustar cojones con el gancho! ¡Killy! ¿Qué le scóndete? ¡Ahí! ¡Bueno, vamos! Vamos pa' aquí. A lo tomé lo carga. ¡Bueno! Esparda, esparda. ¡Ahí buena! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí donde! ¡Vamos! ¡No hay problema! ¡Vámonos! ¡Uy como estas Kili! ¡Está como un toro! ¡Está como un toro! ¡Está como un toro! ¡Venid a por mí! ¡Derecho, derecha! ¡Franco derecho! ¡Ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Mírate como está rato! ¡Dalele el culo! ¡Mina, mina, mina! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Ves, Omar! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡No lo he visto! ¡Perdad! ¡Perdad! ¡Ahí detrás! ¡Aquí hay este! ¡Que hay este! ¡Derecha! ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Voy! 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 ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Ah! ¡Ya va! ¡Ah, puta! ¡Apala, Kili! ¡Ah, Dios! ¡Apala, Kili! ¡Ah, pagao, tío! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Es que estoy un ídolo! ¡Gracias! ¡No más! ¡Thank you! ¡Están todos aquí, eh! ¡Voy tumbado! ¡Voy tumbado! ¡Voy tumbado! ¡Voy tumbado! ¡Voy tumbado! ¡No ganaremos! ¡No ganamos, no ganamos! ¡Antonio! ¡Yo creo que está ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Pero! ¡Dale, este! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Pues eh! ¡Estáis todos inmovilizados! ¡Aquita! ¡Tienes todos inmovilizados! ¡Aquita, derecha, derecha! Aquí está, derecha, hemos tenido! ¡Donde la migra que me han matado! en la plaza grande que voy en boscada vaya con menos que me lo como ah están todos en la plaza tío que mis gordos no tardan en llegar ahí colega vamos mi gordo mi gordo por la espalda arriba 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 a la izquierda dónde está ya va a acabar ¡Vale, va a acabar eso! ¡Aquí está, aquí está! ¡Está muerto, Tilly! ¡Está casi muerto, eh! ¡Está en un toque! ¡Potras las pinas, con ella! ¡No, no, te lo he hecho ahí! ¡Aquí estoy apagado, tío! ¡Aquí estoy razando en el suelo con esta tía! ¡Aquí donde estoy yo hay una tía en el suelo, eh! ¡Venga, me falta uno, tío! ¡Morirá y ya ganamos! ¡Sí! ¡La van a salvar! ¡Toma, ha muerto! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!